¿Sabías que contar puede ser el primer paso hacia el desarrollo de habilidades motrices en tu hijo? Con el tablero de conteo del 1 al 10, los pequeños desarrollan su capacidad de conteo mientras reconocen la cantidad que representa cada número. Este juguete fomenta el aprendizaje a través del tacto, haciendo que cada número cobre vida. Además, este tablero refuerza las habilidades matemáticas desde una edad temprana, creando una base sólida para futuros aprendizajes. Haz que el aprendizaje sea una aventura. Consigue el tablero de conteo del 1 al 10 en Educate y brinda a tu hijo las herramientas para contar y jugar a la vez.